¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de participación, de opinión y de tertulia. Ahora, afrontamos una semana muy importante, un fin de semana interesante, un 31 de julio que seguro será inolvidable. Nuestros hogares se llenarán de amigos y de familiares. ¿Por qué? Porque será Pandorga. Queremos hablar de la Pandorga, pero con sentimiento. Y queremos hablar con tres de sus protagonistas. Pilar Zamora, alcaldesa de Ciudad Real, bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Un placer, de verdad. Magdaleno León, a eso de las 9 de la noche, el 31 de julio, ya te podré llamar Pandorgaño. Bienvenido. Muchísimas gracias por vuestra acogida y por vuestra siempre amable simpatía y generosidad. Ana Belén Chacón, un poquito antes que Magdaleno, tú ya serás Dulcinea 2017. Bienvenida. Muchas gracias. A los tres, gracias por hacer un esfuerzo, por cuadrar las agendas. Sabemos que son días en los que tenéis muchos actos a los que acudir, tenéis muchos compromisos y os agradecemos que hayáis venido aquí a CRTV, a la Televisión Municipal de Ciudad Real. Como decíamos, Pilar, ¿qué recuerdos traen a la mente? Decir Pandorga. Bueno, la alcaldesa es muy pandorguera. La alcaldesa ha vivido la Pandorga desde su más tierna infancia. Lo he dicho más veces. Yo recuerdo el bocadillo que me hacía mi madre para coger sitio en el Prado y cuando empezaba los bailes regionales me mandaba a casa. Recuerdo intentar que me dejasen hasta más tarde porque yo quería ir a la plaza a bailar. Recuerdo los recuerdos con el que hoy es mi marido, de quedar en la Pandorga, sobre todo una fiesta de amistad. Yo he vivido la Pandorga desde mi más tierna infancia hasta ahora y es un sentimiento de la fiesta de Ciudad Real, de vivir nuestras tradiciones, de vivir esa ofrenda a la Virgen del Prado donde yo he estado muchos años y muchas veces y para mí la Pandorga es parte de mi historia y parte de mi vida. Por lo tanto, cada año la vivo con la misma ilusión y las mismas ganas que aquella niña que guardaba sitio a sus padres y para mí es una ilusión muy grande la Pandorga. Siempre lo ha sido. ¿Y para Magdaleno? ¿Qué es la Pandorga? Pues la Pandorga para mí es algo más que lo que ha comentado Pilar porque todos los que somos de Ciudad Real, hemos nacido en Ciudad Real, ese día de la Pandorga, lejos de lo que pudiera ser el poder quedar más tarde, el estar más tiempo fuera de tu casa, que por aquella época era más complicado que te dejaran estar fuera. Siempre te traía el que tus padres bajaban al Prado a coger las primeras butajes que se podían coger para luego ver en buen sitio los bailes regionales, que en mi casa siempre se han vivido mucho, eso del baile regional y sobre todo de los grupos que venían se vivía mucho. Y luego la ofrenda a la Virgen del Prado que siempre se ha vivido en mi casa muy intensamente, la devoción a la Virgen del Prado ha sido siempre muy grande. Y evidentemente este año para mí creo que si estuvieran mis padres presentes sería un año inmenso porque siempre había sido un colectivo, el grupo de Pandorgos o de hermanos Pandorgos, había sido un colectivo muy respetado y muy querido en mi casa y que lo veías desfilar el día del desfile de que ibas hacia la catedral. Y bueno, pues realmente para nosotros los Pandorgos eran, pues los veías como, bueno, pues ese, mira, el Pandorgo de Ogaño es el que representa. Entonces para mí va a ser un año, yo creo que muy complicado, pero por el tema ese, porque yo creo que, bueno, que va a haber mucha gente que va a faltar, pero va a haber mucha gente que me va a estar acompañando y que para mí va a ser, pues eso, yo creo que algo, fíjate si he hecho cosas grandes, porque para mí dar el pregón de Semana Santa de Ciudad Real ha sido algo de lo más grande que he hecho. Pero yo creo que el subirme ahí el 31 a la Plaza Mayor y ver la gente y lo que mis padres y mi gente hubiera disfrutado viéndome ahí, pues va a ser algo gordo, va a ser algo muy grande. Y para Ana Belén, ciudad realeña de adopción. No, totalmente. Yo a lo mejor de la infancia no lo he vivido tanto, sino a la adolescencia, pero un sentimiento no, o sea, yo para mí son los sentimientos todos, todos, todo. Como decía Pilar, es que a mí la Pandorga me ha dado hasta el que hoy es mi marido. O sea que desde ahí ya te puedo contar todo lo que me ha dado, mucho, mucho. Por ejemplo, cuando a mi hija le detectaron el tumor que tenía, fue un 30 de julio. Entonces la Pandorga es muchos sentimientos de todo, de fervor, de fiesta, o sea, es un cúmulo de muchas cosas. Cuando se acercas es revivir muchos sentimientos y muchas experiencias en torno a ella. Los tres hoy ciudad realeños, bueno, los cuatro, que yo también me meto. Queremos a Ciudad Real, la defendemos, somos embajadores. Y como decía al principio, estos días las casas se nos van a llenar de amigos, o por los hijos, o por los que vienen por estas fechas, y de familiares. Es una fiesta muy familiar, muy nuestra, muy sana, ¿verdad? Sí, es una fiesta donde se puede vivir, pues eso, desde estar con tus hijos, a estar con tus padres, a estar los amigos que vienen de fuera. O sea, yo, y además tengo que decir que es que desde una punta a otra de la plaza vas saludando gente y vas saludando amigos, con lo que has compartido muchas cosas. Es mostrar cómo somos la gente de Ciudad Real, es mostrar esa acogida, esos brazos abiertos, esa alegría que tenemos también en Ciudad Real. Y creo que la Pandorga ha, bueno, ha traspasado lo que son las fronteras de Ciudad Real. Yo tengo muchos amigos de otros sitios de España que al final vienen a la Pandorga de Ciudad Real. Y eso es también promocionar nuestra ciudad. En el empeño que estamos, los tres que estamos aquí de promocionar la ciudad, la Pandorga es un escaparate maravilloso, porque la gente lo pasa muy bien en Pandorga, entiende lo que es nuestra Pandorga para nosotros y es una promoción magnífica. Entonces, es una fiesta familiar, yo la viví con mis padres, ahora la vivo con mis hijos y desde luego, pues lo que te decía, es algo muy importante para la ciudad que también, pues traspasa lo que es Ciudad Real. Y eso es esencial, empeñados en el interés nacional, en hacerla tan grande como creo que ya es, pero además que se reconozca y yo creo que cada año crece. La Pandorga crece, la Pandorga cada vez es más grande. Tenemos un orgullo de invitar a los amigos que tienen fuera, les invitas y les enseñas todo lo que hay y la gente dice, bueno, es que no pensaba que era tan grande Ciudad Real. Cuando la gente viene y ve cómo lo vivimos, se van a encantar, repiten. Además, es que la gente que ha venido de fuera y hemos tenido el honor de poderse las enseñar, la gente repite, se engancha. Además, cuando decimos, nos preguntan, ¿de dónde soy de Ciudad Real? ¿Raro es el que no dice, ay, conozco la Pandorga, conozco la feria? Sí, 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 sí. Y como decíamos, que son días muy especiales, muy, muy especiales, donde la ciudad brilla de una manera diferente, Pilar. Es especial. Además, yo el otro día lo decía en la presentación de Magdaleno, en cuanto te ponen el pañuelo de hierbas al cuello, ya es Pandorga. Y yo tengo el honor de que la primera persona que me puso el pañuelo de hierbas fue Magdaleno en su presentación, y ya es Pandorga. O sea, una vez que atan ese nudo y lo tienen a tu cuello, ya es Pandorga. Y eres embajadora de esta ciudad, la Pandorga es embajadora de esta ciudad. A mí, por ejemplo, me encantó cuando López Alegría, ese astronauta, fue nombrado Pandorgo Norífico. Que cuando él llegó y se puso el pañuelo de hierbas, pues es un astronauta, ¿no? Que tiene ese pañuelo de hierbas y que va a seguir, y que va a seguir defendiendo la Pandorga y, pues eso, potenciando lo que es nuestra fiesta. Pero es lo que hablábamos todos, es que es desde nuestras raíces, desde nuestros padres, a nuestros amigos y a nuestra familia. Lo importante es eso, que se ha vivido, o lo hemos vivido todos, desde que eras chiquitajo. Y has estado en la... Cuando el Pandorgo de Ogaño era vecino tuyo, lo vivías porque ese Pandorgo hacía algo. Y estabas con él, bajabas al día de la Pandorga, estabas todo el día en el Prado, esperando a ver a los Pandorgos, al grupo Mazantini como venía, a ver este grupo ahí. Entonces, pues es como es una fiesta que la llevamos tan dentro, o sea, la has vivido desde siempre y muy intensamente, porque yo creo que la Pandorga, lejos de otras fiestas, que evidentemente la ciudad tiene otras, pero... Yo creo que la Pandorga tiene ese pequeño, pequeño, yo qué sé, cómo decirlo, dardo, que la llevas dentro desde que eras chiquitillo. Te atrapan. O sea, tengas 12, tengas 13, tengas 14, tengas 16, evidentemente cuanto mayor vas siendo, más la vas entendiendo y mejor la vives. Pero todos la hemos vivido en todas sus etapas, y la hemos vivido tan intensamente que cuando llegas a una cierta edad, pues para ti la Pandorga ya es algo que... Tuyo. Que te pellizca. A la vez que va llegando como dice Pilar, y ya te sientes en el pañuelo. O por ejemplo, a mí la otra vez me hacían una entrevista en Onda Cero, creo que era, y ponen el himno de la Pandorga, y dije, madre mía. El corazón palpita de una forma diferente. Entonces es una fiesta que llevamos muy dentro y que nos pellizca. En cuanto vemos cualquier símbolo que nos llama Pandorga, Pañuelo, Virgen del Prado, el Pandorgo, la Estatua del Pandorgo, Javier Segovia, el himno de la Pandorga, todo eso nos lleva ya a ponernos el corazón a mil, y a estar ya constantemente, pues eso, con palpitaciones todo el día. ¿Y cómo sabe la limona y el puño esa noche? Esa noche es súper especial. Es que decías que la limona te sabe distinta esa noche y el puño te sabe distinto. Y lo fresquita que está la limona, y lo bien que sienta a esas horas de la noche. A esas horas un vasito fresquito. Y luego ya, si queremos, nos cambiamos, nos ponemos nuestra camiseta blanca, nuestros pantalones vaqueros, y nos vamos a la Plaza Mayor a bailar con la orquesta, y no hay hora. Yo creo que también, es la única fiesta que nunca, yo hablo en mi caso, y yo creo que a todos los que conozco le ha pasado lo mismo, no nos ha importado irnos a trabajar al día siguiente sin dormir con el paño y lo he puesto todavía. Yo creo que todos lo hemos hecho de jóvenes, que nos hemos luchado y nos hemos ido a trabajar. Es eso, cinco minutos que has ido a tu casa, te has dado agua, y te has presentado con el paño y lo he puesto en la camiseta blanca a trabajar. Entonces, creo que es la fiesta que a nadie le ha importado hasta las siete de la mañana, hasta las ocho. Sanamente y pasando todo bien, en la Plaza Mayor, o en un chiringuito de gente que conoces, de hermandades, de asociaciones, y no has echado cuentas de las cinco, de las seis, de las siete de la mañana, sino que te lo estabas pasando bien, estabas en un ambiente muy agradable que se forma, porque la verdad es que a la Pandorga, el día 31 en la Plaza Mayor, hay un ambiente impresionante, o sea, yo creo que uno puede ver un ambiente más sano y más impresionante que el que hay allí, y te lo pasas fenomenal, y ya te digo, no te das cuenta, y dices, las siete de la mañana, las ocho de la mañana. Es la única fiesta que yo creo que no le echamos cuenta al reloj. Con el cambio del equipo de gobierno, Pilar, queríais introducir cambios en esta fiesta en concreto. ¿Abristeis la horquilla de edad para que las mujeres fiarrialeñas pudieran ser dulcineas? Es un cambio que al principio suscitó mucha polémica, pero que con el tiempo os ha dado la razón, Eva María Macías ha roto moldes, es una manchega de raza, como decías tú el otro día en tu presentación, y ha sido algo positivo. Sí, además, Gemma, me das pie para agradecer a Eva, que siempre será mi dulci, es verdad, lo digo desde el corazón, porque es verdad que como los hermanos mayores, que a veces abrimos la puerta para que dejen más tarde luego a los pequeños, creo que Eva se enfrentó, pues en principio con la incomprensión, pero que además, luego Eva ha luchado muchísimo, y ha conseguido que la gente entienda, y no solo entienda, sino que comparta lo que puede hacer una dulcinea. Yo con el permiso de Ana Belén quiero decir que me he sentido magníficamente acompañada por Eva María, que no ha habido una actividad en la ciudad, yo a veces le decía a Eva, ¿cómo te puedes poner tan rápido el traje de manchega? Porque Eva ha hecho que yo me sienta muy acompañada, ha sido una mujer que ha representado todas las tradiciones de esta tierra, sé que Ana Belén será una digna sucesora, pero Eva ha abierto puertas, y creo que no tiene que haber límite de edad, Dulcinea fue un ideal de Cervantes al que no le puso tope, y nosotros tenemos que representar lo que somos las mujeres, luchadoras, empresarias, como lo son Eva y como lo son Ana Belén, mujeres, madre, que estamos en los colectivos de la ciudad, que estamos en nuestra Semana Santa, y de verdad yo, ya que me lo permitís, quiero desde aquí agradecer a Eva el haber, y perdóname, soportado algunas críticas de inicio, muy duras al principio, y que yo hablé muchas veces con ella, y que por ejemplo Ana Belén lo tiene más fácil, porque ya Eva abrió esas puertas, todos los cambios resulta, bueno pues a veces un poco complicado, pero yo te digo que creo que lo de no poner tope a la edad de la Dulcinea, si me lo vais a permitir, creo que ha sido un acierto. Ana Belén, de esas puertas abiertas de las que hablaba Pilar, ¿qué objetivos te has marcado tú en esta etapa que comienza el 31 de julio? Pues la verdad es que poco a poco iremos viendo todo lo que se puede hacer por la ciudad, mi idea es trabajar, ayudar, colaborar, sobre todo a temas sociales, en todo lo que podamos, y en todo lo que nos requieran estar a disposición de la gente, llevar la imagen de la mujer donde haga falta, la mujer manchega, y bueno, la imagen de Ciudad Real también, que yo creo que es un gran desconocido también, entonces yo creo que es muy importante, y que la gente conozca todas las actividades que hay en la ciudad, que hay muchísimas actividades, o sea que tú ves un fin de semana y dices, es que hay una exposición, bueno hay muchísimas cosas, y muchas veces es que la gente no conoce que existe todo ese abanico de posibilidades, y entonces bueno, pues llevar todas las actividades, llevarlas al pueblo, que la gente se enamore de la ciudad que tenemos, que aprenda a conocerla y a quererla cada vez más. A mí como ciudad realeña hay algo, y no tiene nada que ver con la Pandora, que me sienta fatal, que digan eso de, es que en Ciudad Real no hay nada. Que no sepamos valorar. No me lo cuentes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? No es verdad, es lo que tú estás diciendo, todos los días hay algo, todos los fines de semana hay algo. De cultura, de música, de ir a un museo, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, y hay actos a los que vas y dices, si es que ha congregado un poquito gente con el trabajo que lleva a hacer esto, y muchas veces que la gente no lo valoramos y no sabemos que está. Entonces bueno, pues intentar un poquito que la gente conozcamos nuestra ciudad, lo valoremos y llevar el nombre de Ciudad Real donde haga falta y a la mujer manchera. Pilar Magdaleno, Ana Belén, vamos a cerrar los ojos. Imaginemos que estamos ya en el 31 de julio, que estamos subidos en ese escenario. Pilar, ¿cómo se ve la Plaza Mayor vestida de manchega, con el moñete del que hablábamos antes, con la raya en medio, bien pintada? ¿Cómo ve la alcaldesa su ciudad ese 31 de julio? Mira, yo no quiero asustar ni Magdaleno ni Ana Belén, pero yo tengo que decir que desde que soy alcaldesa es el acto que más nerviosa me pone, y si alguna vez me tiemblan las piernas, son subidas a ese escenario del día de la Pandorga. Para mí el primer año que fui alcaldesa, una vez que me puse el traje de manchega, sentí la ilusión y la responsabilidad de representar a esta ciudad. Cuando la ciudad está ahí, la plaza está ahí, y tú tienes que dirigirte a la ciudadanía, hablando de nuestra Pandorga, hablando de nuestra patrona. Fijaros, os voy a contar una anécdota y me alegro de estar aquí. Yo, cuando termino un discurso, me resulta muy difícil lanzar vivas a plena voz, ¿no? Y lo tenía escrito, tenía, viva Ciudad Real, viva la Pandorga, viva la Virgen del Prado. Y a mí eso me costaba, me costaba hasta que me puse delante de toda la gente de la Plaza Mayor y salió de dentro, o sea, salió de dentro de mí ese viva Ciudad Real, viva la Pandorga, viva la Virgen del Prado, ¿no? Es algo que te nace ahí. Entonces, es uno de los actos más bonitos que yo he vivido como alcaldesa. Los nervios, vosotros, tú sobre todo, Mazdaleno, que tendrás que dar tu discurso, pero son unos nervios de ilusión, porque dirigirte a tu ciudad ese día, y no quiero decirte nada, porque quiero que lo vivas tú, porque eso tienes que vivirlo tú como Pandorgo, es de lo más bonito que puede hacer alguien en Ciudad Real. Y te viene todo lo que tienes dentro. Y, bueno, yo tengo una cosa, yo me he visto de manchegas y se me van las manos a la cintura. Es una cosa, o sea, me ponen el traje y se me van las manos a la cintura. Y en tu cabeza suena la típica manchega. Sí, 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 sí. Es una cosa, es ponerme el traje, de hecho, cuando hacen las fotos, ya está Pilar, o sea, Pilar se pone el traje y se le van las manos a la cintura, porque los que somos manchegos, somos ciudadrealeños y hemos vivido todo esto en Ciudad Real, es un orgullo el Día de la Pandorga. Entonces, yo tengo que reconocer delante de esta televisión que el día que Pilar Zamora, la alcaldesa de Ciudad Real, se pone más nerviosa, bueno, y que nadie me esté mirando ese día, por si acaso, es el Día de la Pandorga. Es el Día de la Pandorga, sinceramente. Valdaleno, que tú te creías que tenías mujer y dos hijos y ahora te das cuenta que tienes un montón de hermanos, hermanos ante los que vas a tener que hablar, además de muchos ciudadrealeños, me vas a decir que no me puedes desvelar nada, pero yo te lo tengo que preguntar, ¿qué nos vas a contar encima del escenario el 31 de julio? Pues yo pretendo contar muchas cosas, pero a mi manera, pretendo contar muchas cosas, hay gente, hay mucha gente que cuando yo hablo no me entiende, porque me gusta hablarle, yo le voy a hablar a la ciudad, de tú a tú, yo le voy a hablar en primera persona, yo voy a hablarle de Ciudad Real, aquí está tu pandorgo, y yo le voy a hablar de todo lo que yo he vivido en Ciudad Real, de esas calles, de esas noches, de esos días, y le voy a pedir permiso a la ciudad para ser su pandorgo, yo creo que me lo concederá, porque no me he portado muy mal con ella, pero yo le voy a hablar a la ciudad de tú a tú. Yo, como decía en la presentación de mi pregón, la voy a coger por la cintura y voy a intentar que me enamore, porque yo creo que Ciudad Real, lejos de lo que mucho, como ha dicho Ana Belén y Pilar, lejos de lo que pueda pensar mucha gente, que Ciudad Real no tiene nada, tiene la puerta de Toledo medio caída, y ya está, que es mucha gente lo que piensa, Ciudad Real tiene muchísimas cosas, y a mí personalmente me tiene enamorado, y yo se lo voy a decir el día de la pandorga, en mi discurso se lo voy a decir, a mi manera, con mis versos, con mi manera de hablar, con mis comparaciones, con esa, siempre en segunda persona hablando, con quien no hablo, pero voy a intentar, pues eso, enamorar, que ella me enamore, ella de hecho me tiene enamorado, y todos estos días que estoy viviendo antes de la pandorga, para mí son un regalo, un regalo, ya solamente la última prueba que me hice del traje de pandorgo, pues la verdad es que, pues eso, me vine con una pena enorme, porque fue ponerme el paño negro, ya con sus botones puestos y demás, y bueno, pues ya como he dicho antes, me vinieron sentimientos y cosas a la cabeza, que yo decía, madre mía, cuando yo me vea arriba, y bueno, pues tengas ella toda la ciudad, pendiente de lo que dices, de lo que hablas, de lo que, pues todo el mundo, mira el pandorgo lo baño, mira el otro, pues yo creo que va a ser pues algo inmenso, Pilar ya lo ha vivido, y te puedo decir, pero evidentemente hasta que no se viva, yo creo que eso nadie lo puede tener por hecho. Ya te digo que sí. Y Ana Belén, tú que veías de pequeñita a las mujeres vestidas de manchega, como dijiste el otro día, y te daba una envidia que ahora... Me parecía, bueno, las veías ahí y decías, madre mía, ¿qué hay que hacer para estar ahí? Era un privilegio. Yo he tenido el honor de vivirlo desde el lado de mi hija, además viví el primer año que Pilar se subía, porque mi hija entró con Rosa, salió con Pilar, hemos vivido la transición, era Dulcina Infantil, y recuerdo además, pues eso, de vivirlo a través de los ojos de ella, o sea, cómo desde arriba ves y ves a la gente con sus trajes, o sea, es que impresiona muchísimo, ver el sentimiento que tenían, o sea, yo recuerdo ver a Pilar cómo lo estaba pasando, cómo lo sentía, ver a tu hija, o sea, si para ti es fuerte vivirlo, ver a tu hija allá arriba, ver representando a las niñas, cómo lo estaba disfrutando, cómo lo vivía, o sea, eso es un orgullo, no sé cómo lo voy a vivir, a mí yo no voy a tener que hablar, creo que voy a recibir más que voy a poder dar ese día, y voy a recibir muchísimo, mucho, para mí creo que va a ser muy bonito. Cerramos los ojos otra vez, nos bajamos del escenario, nos vamos a la catedral, estamos ante la Virgen, ante la Morena del Prado, ¿qué se le dice a la Virgen, Pilar? Yo creo que a la Virgen cada uno se dirige como quiere, pero yo me dirijo desde dentro, o sea, cada uno, pues Magdaleno tendrá el placer de poderse dirigir a la Virgen, y los demás, bueno, pues lo tenemos que hacer desde dentro de nosotros. Yo he vivido la tradición con la Virgen del Prado desde mi abuela, que nos llevaba a alumbrar siempre, yo he vivido la primera misa de la Virgen del Prado, porque mis tías venían hasta de Alcolea andando, el día de la misa de la Virgen del Prado, y para mí es un sentimiento, fíjate, te voy a decir una cosa, ahí quien está hablando con la Virgen quizás sea Pilar Zamora, porque yo creo que esos sentimientos son personales fuera del cargo que estás teniendo, entonces ese es un tema entre la Virgen y yo, y es algo muy nuestro, pero el primer año que yo tuve el honor de estar en ese altar, viendo la ofrenda, viendo la devoción de la gente con la Virgen, es algo muy especial que yo creo que, y ahora me corregís, que no es tanto de Pandorgo, Dulcinea o Alcaldesa, que es algo más de Magdaleno, Nabelén y Pilar, yo creo que ese sentimiento, y yo sé que con alguna crítica he intentado separarlo, lo que una siente como persona, de lo que una representa como alcaldesa, sé que no todo el mundo lo ha entendido, también lo tengo claro, pero a mí me gusta separarlo, y cuando yo me subo ese día, pues yo me acuerdo mucho de mi abuela, yo ese día ahí pienso en lo que diría mi abuela, que ha sido mi segunda madre, y con la que yo he estado media vida, es algo muy especial, piensas en los tuyos, yo pienso en los míos, pienso en mi madre, que está sentada al final del todo, porque a ella no le gusta que la vea nadie, pero cómo mira a su hija, es un sentimiento muy personal, por lo menos el mío. Y cómo sale ese gracias desde el corazón, como decía Pilar, lo que le contemos a la Virgen, ya es cosa nuestra, pero ese gracias, qué bien suena, Magdaleno y Ana. Yo creo que los tres nos hemos emocionado, solamente de pensarlo. Cuando nos lo has dicho, cierra los ojos, ya nos hemos puesto los ojos, ya vos sos. Magdaleno es quien tiene que hablar en voz alta. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que a la Virgen, se le habla mucho, pero realmente a la Virgen se le quiere, yo creo que cada uno de nosotros, de los ciudadanos que nos dirigimos a la Virgen, tanto cada día, como cuando pasamos por su camarín, nos paramos un momentito a hablar con ella, a la Virgen se la quiere, y evidentemente es nuestra madre, y como madre, pues yo creo que las madres sabemos todo lo que significan para nosotros, y bueno, pues es algo muy, 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 muy especial. Yo creo que, evidentemente fuera del cargo de Pandorgo, fuera de Dulcinea, de alcaldesa, de político, de cualquier cargo, a la madre hay que hablarle de otra manera, y bueno, pues yo intentaré hablarle desde, desde mi corazón, desde todo lo que yo siento, cada vez que voy a verla, cada mañana que puedo visitarla, y como ha hecho Pilar, lo que mi madre le hubiera gustado hablar con ella. Y gracias también por parte de Ana Belén. De verdad, la verdad es que nos escucha mucho, en Pandorga y fuera de Pandorga, o sea, siempre, porque vas con el coche y haces por donde, para meterte por la calle, para pasar por debajo del camarín, y hacerle un saludo siempre que puedes. Que me gustaría estar con vosotros un montón de minutos más, pero el tiempo en televisión es el que es, el calor ya va subiendo, va subiendo, y tenemos que terminar, pero me gustaría que los últimos segundos fuera para que digáis lo que queráis de la Pandorga de estos días, que invitéis a la gente, mira, si empiezo yo, siempre recuerdo que un amigo mío de otro lugar de España me dijo, Pilar, ¿qué es la Pandorga? cuéntamela y le dije, no puedo contártela. la Pandorga hay que vivirla, yo no tengo palabras suficientes para definir lo que es la Pandorga, para conocerla tienes que venir, y yo creo que es nuestro carácter, es nuestra forma de ser y sentir nuestras tradiciones, entonces, si me permitís un poco como alcaldesa de Ciudad Real, invitar a los vecinos casi que no hace falta, porque creo que no hay ningún vecino o vecina que no disfrute la Pandorga, pero a la gente, yo no tengo horizontes, de la provincia, de la región, y del país, y de fuera del país, que vengan a sentir cómo vivimos nuestra fiesta, yo no encuentro una palabra para definirla, por lo tanto, vengan a Ciudad Real, vivan la Pandorga, sientan con nosotros la Pandorga, porque se va a quedar dentro, y Ciudad Real es Pandorga, y Pandorga es Ciudad Real. Mataleno. Bueno, puedo añadir lo que dice Pilar, porque realmente es, hay otras fiestas que nos muestran otro carácter del ciudadareleño, pero la Pandorga muestra nuestro carácter, lo que somos, lo que el ciudadareleño siente, lo que el ciudadareleño quiere a sus tradiciones, a sus bailes regionales, a sus asociaciones, porque yo creo que son importantísimas las asociaciones que hay en Ciudad Real, para que la Pandorga se lleve a cabo, y todo lo que engloba, lo que ese día se pone en la calle, y se significa en la calle, para ir a agradecer a la patrona, bueno, pues lo que cada uno quiere agradecerle, pero realmente es la fiesta de los sentidos del ciudadareleño, es decir, cómo somos, cómo vivimos, cómo comemos, cómo bebemos, cómo sentimos, cómo queremos a la Virgen, cómo somos cristianos, cómo somos católicos, cómo somos de otra parte, y en ese día se expone todo en la calle, y realmente el que venga a la Pandorga, como dice Pilar y dice Ana, el que viene a la Pandorga repite año y año y año y año, porque realmente ese día los ciudadanareños ponemos todo en la calle, ponemos todo nuestro ser, mejor o peor, como mucha gente le sienta, pero yo creo que somos como somos, y yo creo que cuando los ponemos el día de la Pandorga en la calle, a la gente le gusta, y ese sentir que llevamos en la calle, y ese pecho fuera diciendo que soy de Ciudad Real, que soy de Ciudad Real, y yo creo que es el pechito fuera que llevamos ese día, yo creo que a la gente eso, cuando lo ve le gusta, y bueno, pues lo pasa muy bien con nosotros, y evidentemente la gente que viene y repite un año a la Pandorga, yo creo que ya no deja de venir a la Pandorga nunca, por lo tanto es eso, abrir las fronteras al mundo entero, y que gente de todos los sitios, pues venga y viva esos días con nosotros, que evidentemente están invitados desde ya, desde el ayuntamiento, desde la almohada de Pandorgo, desde las dulcineas, desde todos lados, a que vengan a vivir, a sentir, y a pasar con nosotros ese día de Pandorga, que evidentemente será, yo creo que inolvidable para todo el que venga a vivirlo. Ana Belén, pon la guinda a este pastel tan delicioso. Han dicho muchísimas cosas y muy bonitas. Sí, la verdad es que yo creo que la Pandorga es sentimiento, engloba todos los sentimientos de fiesta, de fervor, te pones el pañuelo con el calor que te haga, te da lo mismo, te ves guapísima, te ves estupenda, y dices, ole, mi virgen, mi fiesta, mi ciudad, y bueno, encuentras novio, encuentras marido, encuentras... Sí, a la prueba no remitemos. Claro, esto es maravilloso, te lo da todo, te lo da, tienes de todo, tienes baile, tienes música, tienes comida, es una fiesta que hay que vivirla, y hay que sentirla. Qué agustico hemos estado, ¿verdad? Pues fenomenal, la verdad es que sí, Gemma, está muy a gusto. Pilar, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por hacernos ese hueco en la agenda. Un placer, de verdad, un gusto de verdad. Magdaleno, lo mismo digo, que tú libre ahora tienes poco, y de dos a cuatro es tu hora de comer, tu hora de estar con la familia, y muchísimas gracias por haber venido. A vosotros siempre, por acordaros de mí, llamarme a todo lo que, bueno, en este año tan glorioso que estoy teniendo, estoy teniendo, bueno, pues bastante relación con los medios, muchas gracias. Y Ana Belén, muchas gracias también, por hacer ese huequecete para nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, y contar conmigo. Y a todos ustedes, nos seguimos viendo, muchas gracias por estar ahí, que nosotros también estaremos trabajando en Pandorga, que no se van a perder ustedes nada, y quiero terminar de una manera, como vais a terminar vosotros vuestros discursos, ¡Viva la Pandorga! ¡Viva! ¡Viva Ciudad Real! ¡Viva! ¡Y viva la Virgen del Prado! Muchas gracias. 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 Gracias.